un saludo a todos sean bienvenidos a este canal anteriormente les expliqué tres formas para instalar fuentes en windows pero en esta ocasión les traigo tres formas para instalar fuentes en linux en este caso estoy utilizando mx linux es una distribución basada en debian por lo tanto este estos métodos funcionarán para cualquier distribución que esté basada en debian como por ejemplo ubuntu linux minc etcétera antes de comenzar en sí con las con los métodos les recomiendo que instalen este paquete que se llama font manager sin más nada que agregar comencemos primera forma instalación sencilla al igual que windows esta forma nos permitirá la instalación de las fuentes una a una en las cuales simplemente seleccionamos la fuente que deseamos instalar y le damos a este botón que dice instalar font y con esto en la fuente ya estaría instalada segunda forma copiarlas en el directorio de fuentes para este método es parecido al que utilizamos en windows pero la diferencia sería que necesitamos abrir nuestro navegador como superusuario por lo menos en este caso de mx linux copiamos el comando sudo y en este caso estoy utilizando el navegador tuner posiblemente en ubuntu estaríamos utilizando nautilus estamos la contraseña abrirá este directorio por ejemplo vamos aquí a seleccionar las que queramos todas las que queramos presionamos a copiar y nos dirigimos al siguiente directorio sería nos vamos al sistema de archivos usr char y buscamos la carpeta fonts aquí está luego las pegamos aquí y con esto ya tendríamos instaladas las fuentes tercera forma font manager para esta forma utilizaremos el aplicativo font manager y lo podemos buscar desde aquí escribimos font manager se nos abrirá este aplicativo del cual deberemos pulsar en este símbolo con signo más que es agregar fuentes y nos permitirá agregar varias fuentes simultáneamente nos dirigimos hacia donde tenemos nuestras fuentes instaladas por ejemplo seleccionamos la que queramos y presionamos abrir y con esto ya estaría instalada las fuentes que hemos elegido es bastante rápido de hecho todos los métodos son bastante rápidos y esto sería todo para este método y con esto ya hemos concluido las tres formas para instalar fuentes en linux como ven son bastante sencillas bastante fáciles al igual que en windows abajo en la descripción les estaré dejando estas fuentes para que las utilicen las puedan descargar espero que esta información les sirva de ayuda pueden realizar sugerencias preguntas darle like si te ha gustado hasta la próxima